Es cierto que en toda esta pelea, de que es imposible, pues hoy hemos visto la presentación. A ver si nos ponen la declaración de Alfonso Guerra o de Felipe González en la presentación de este libro que ha llenado el Ateneo, directamente el Ateneo de Madrid, donde Alfonso Guerra no ha dejado nada en el tintero y, lógicamente, Felipe González tampoco. A ver si nos ponen a uno de los dos, los compañeros. El Parlamento, en ninguna parte del mundo, pero desde luego en España tampoco, ya no ocupa el lugar central del sistema político español que le atribuyó la Constitución de 1978. Mantiene su función de legitimación, pero ha perdido bastante de su función legislativa y su función controladora está cápita y disminuida. Ha sido un profesor, el profesor Ruiz Robledo, quien nos recuerda que Winston Churchill advirtió que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio fundamental en el derecho constitucional británico porque dio un peso institucional al gobierno tan grande que no tenía con anterioridad, pero que no perdió cuando la guerra terminó. Pues en España nos ha ocurrido lo mismo con la COVID-19, que ha tenido un efecto semejante en el sistema constitucional. Ha reforzado la tendencia a empequeñacer las funciones de las Cortes Generales reducidas a poco más que a legitimar la elección del presidente del gobierno y apoyar sus decisiones convalidando sus decretos leyes. Pues amigos, ahí lo tenemos, la declaración, yo creo que lo deja muy claro. El Congreso ha quedado en nada porque simplemente Sánchez ha metido ahí a una panda de políticos garbanceros, a su servicio, que repiten literalmente las barbaridades que le dice su amo como el loro que repite las tonterías que escucha. Y además gobernando a base de real decretos y saltándose la democracia al más puro estilo dictatorial de cualquier país bananero. Es que se nos olvida, pero es que os recuerdo que nos han metido en casas, que nos han encerrado, que le han dicho que eso es ilegal, que nos han puesto mascarillas. ¿Por qué me da la gana? Es que había una comisión de expertos, no sé si os acordáis, pero ¿quién es el experto? Nunca lo supimos. Nunca ha habido un experto. Pues porque uno cogió, pasó por allí, estaba hablando así y dijo pues todos se han cerrado en vuestra casa. ¿Por qué? Porque me lo dicen unos que hay ahí fuera. O sea, esto es de verdad, es que el Parlamento ha perdido todo. Bueno, fíjate, se ha perdido, que el último que hemos visto, el último desastre reglamentario y legislativo es el tema de los pinganillos. Bueno, claro, claro. Eso es para notar. Eso es para notar. Es que eso hay que explicarle a la gente, que es que es ilegal lo que han hecho.